Bienvenidos a nuestro estudio esta mañana, soy el reverendo Fernando González de la Hospital White House en la Río Grande de California. Nuestro tema de hoy va a ser marcado por la salvación, marcado por la salvación, por el Señor. Nuestro versículo clave lo encontramos en San Juan capítulo 20, versículo 25, vamos leyéndolo. Dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto, él les dijo, si no veré en sus manos las señales de los clavos, y meteré mi dedo en el lugar de los clavos, y meteré mi mano en su costado, no creeré, no creeré. Estas palabras son dichas por Tomás, Tomás, y muchos de nosotros ya lo tenemos señalado a Tomás. Nomás se tiene que nombrar el nombre Tomás y piensas de muchas cosas que pueden describir a ese hombre. Pero nosotros estamos hablando de las huellas o las marcas por la salvación. Todos nosotros somos marcados de un modo y del otro, porque nuestras vidas nos han marcado, ¿verdad? Todas las diferencias que hemos experimentado nos han marcado a nosotros, buenas, males o indiferentes, no importa. Pero también, esa marca no solo está sobre nosotros, pero está en los ojos y en los pensamientos de otras personas que nos han visto anteriormente. Amén. Así como a Caín. Sabemos que Caín fue desterrado por su pecado de el homicidio de su hermano. Dios lo desterró, pero Caín dijo una cosa, una cosa de él era, me estás alejando de ti, número uno, y es una condena muy pesada para mí, muy severa, dijo, para mí. Todos los que me encuentran le van a querer matar por lo que yo he hecho. Y el Señor dijo, no, y le puso una señal sobre Caín. No sé dónde, no sé cómo, hay muchas teorías en qué señal le puso el Señor a ese hombre para que lo reconocieran que era Caín, pero que el que pusiera su mano sobre él, bueno, fuera malo para ellos. Amén. Pero era la primer señal que se encuentra. La primer señal. Y nosotros vivimos en un punto de señales. Si montas tu vehículo en la tabla, ¿qué ves? Muchas señales. Te está hablando la computadora de tu auto. Amén. Y tienes que ponerle atención a esas señales, porque si no, te vas a quedar en camino, a un lado del camino. Pero aquí estamos hablando de que las marcas que seguían y las respuestas que seguían a Jesús, era sobre la creencia, la adoración y la incredulidad. La creencia, la adoración o la incredulidad. Muchas cosas se oponían a lo que él trataba de decirles. Porque él hablaba diferente a lo que estaban acostumbrados en las leyes de Moisés. Y él lo dijo, no vengo a hacer de menos las leyes, pero vengo a cumplir la ley. Lo de la señora. Y gracias a Dios que el señor de señores, el rey de reyes, dejó su puesto celestial y espiritual y se cubrió un carne para que la humanidad pudiera verlo, tocarlo, sentirlo. Amén. ¿Para qué? Para dejar una marca, una huella. Y esa huella está escrita en las palabras de Dios. Pero no solo en eso, los hombres de Dios que fueron inspirados por Dios y las mujeres que fueron inspirados por Dios, ellas también revelaron las huellas y la marca de Jesús. Donde crean que iban, hablaban de Jesús y de lo que había hecho Jesús. Amén. Ellas eran marcadas. Gloria al Señor. Bueno, una marca puede ser un estigma. Muchos del otro, bueno, más o menos la humanidad nos pone una estigma. A cada uno de nosotros, siendo porque es una mujer, hombre, chaparro, gordo, flaco, no importa. Hay una estigma. El color, estigma. El modo que te peinas, estigma. El modo que te vistes, estigma. Si tienes un tatuaje, estigma. Amén. El carro que conduces, estigma. Amén. Pero si hablamos de Tomás, siempre se nos viene la inclinidad de él. Siempre. No cabe duda, que es la primera cosa que viene a nuestra mente. El dudador. El que no creyó. En falta de fe. ¿Verdad? Pero ¿cuántas veces nosotros? Está el predicador predicando abajo de la unción del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Amén? Y es el conducto del Espíritu que está hablando contigo, está confundiendo tu corazón. ¿Y cuántas veces has preguntado tú en sí? ¿Será para mí? ¿O qué quiere decir eso? O no lo creyó, hasta que alguien más me lo confirme. Pero Dios mismo te está hablando. Pero voy a esperar a alguien que me confirme. ¿Pedro lo hizo? Si pensamos de Pedro, el estigma detrás de Pedro, ¿qué va a hacer? Que negó a Dios. Negó a Cristo. Y él lo dijo, muero primero. Pero sabemos que lo negó. Lloró amargamente. Sabemos que Pedro también, el mismo, cuando vio a Jesús, primero pensaba que era un fantasma, caminando sobre las aguas. ¿Amén? Si eres tú, llámame. ¿Y qué hizo Pedro? ¿Pidió la opinión de los otros once? No. Él se desbarcó y caminó sobre las aguas. Él no esperó a nadie. ¿Amén? ¿Por qué? Porque la vida de un creyente no se abasa a confirmaciones. No se abasa al pensamiento de la multitud. La mujer con el lujo de sangre, ella se apretó, se metió, esforzó. No importara nada. Nada. ¿Amén? ¿Amén? Hay varias... Hay varios modos que Jesús, o la palabra de Dios, nos enseña a nosotros que varias personas hicieron lo que tuvieron que hacer porque estaban desesperados. Cuando tú estás desesperado, o estamos desesperados, no hay límite de lo que vas a hacer. Es como una furia que la encorralas. Va a ser algo. ¿Amén? También nosotros tenemos eso dentro de nosotros. Que cuando estás desesperado, vas a hacer lo que tienes que hacer para sobrevivir. Gloria al Señor. Pero aquí estamos hablando de la resurrección de Jesucristo. Tomás había visto la pasión de Cristo, el dolor de Cristo, el sufrimiento de Cristo. en la vía dolorosa. De lejos, porque dice para la palabra que estaban de lejos. ¡Sólo uno! No sé, no vio todo de lejos, vio todo de primer día. Y era Juan. Los demás, desparramados, viendo de las esquinas, detrás de los árboles, detrás de las columnas, pero ya estaban marcados. Pedro ya estaba marcado. Porque cuando él se fue y se calentó en ese fuego, cuando estaba en el juicio Jesús, la doncela dijo, este es uno de ellos. ¿Amén? Y eso persiguió a hacer donde él dijo no, y no, y no. ¿Amén? Pero ya estaba marcado. ¿Cómo? La plática. Sabían que él estuvo con Cristo. Sabían que él estaba con Jesús. Cuando tú estás con Jesús, cuando tú, ¿cuándo estamos con Jesús? ¿Siempre? 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 ¿Cuándo la última vez que oraste? Allí estabas con Jesús. Allí estabas con Jesús. Y si tú estás con Jesús, y él está en ti. Amén. Lo que va a salir de ti es Jesús. Amén. El producto va a ser Jesús. Entre más te alejes, va a ser menos Jesús. Amén. Deben nosotros ser esas personas que cuando la gente nos ve, ven algo extraño de nosotros. Y no sentirnos que nos están viendo por burla, pero que están viendo a Cristo. Por ahí muchas veces que nos resentimos y decimos, pues, tú les dirás como diferente. Y por eso me están viendo. No. Te están viendo porque ven a Cristo. Amén. Y es la oportunidad que uno abra la boca. En caso que pregunten ¿por qué te vistes así? ¿Qué fue la tu respuesta? Me dijeron. Son las reglas. Me castigan. Me pegan. Me echan fuera. No. Tú eres hija y somos hijos de Dios. y representamos y representamos al rey. Gloria al Señor. Estamos vestidos. Amén. Para representar el rey. Tú eres un embasador del altísimo. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Los escribas y los fariseos deseaban señales en todo. Le dijeron a Jesús demuéstrenos señales. Demuéstrenos señales del cielo. Jesús les dijo si no verías señales y pródigos no crees. no me tomas por la palabra mía. Amén. Hay unas personas que es mejor cuando se está moviendo la boca es quién sabe si está diciendo la verdad. ¿Verdad? Pienso yo que conocemos algunas personas así. Ojalá que eso nunca se diga de nosotros. Amén. Gloria al Señor. Los sellos se usaban en esa época y se siguen usando en esta época. Los sellos eran como un anillo en la amigüedad. Era una forma de tener autoridad. Era una forma de hacer negocio. Pero también con una firma de la persona. El sello y la firma. Amén. Como aquí en los Estados Unidos se dice el John Hancock. ¿Por qué se dice esa palabra de John Hancock? No sé si ustedes han escuchado esa frase. Cuando tienen que firmar dicen ponte John Hancock. ¿Por qué John Hancock y no los otros? Era porque él su firma era la más grande la más grande y notable en todo en todo el papel. Él dijo yo no quiero el rey de Inglaterra que se equivoque. ¿Quién firmó esta declaración de la independencia? ¿Somos nosotros así cuando hablamos de Cristo? ¿Hablamos grande de él? Un pequeño de él. Amén. Ojalá que sea lo postrero, ¿verdad? Amén. Que hablemos grande. Amén. No era el Señor. Jesús fue marcado. El rey de reyes, el señor de señores fue marcado. se dejó marcar. Lo clavaron. Lo humillaron. Lo escupieron. Se burlaron. Lo bufetearon. Pero él lo hizo para la salvación de todos nosotros. No la de él. La de nosotros. gloria al Señor. Aleluya. Pero en ese tiempo había campo dividido. Los que creían y los incrédulos. La oposición. Tenemos que creer que él es. Amén. Así dice la palabra de Dios. Aleluya. Pero hoy en día hay incredulidad. hay oposición a Jesús. Sí. Muchos quieren invalidar este libro. ¿Qué fueron puros hombres? ¿Te lo escribieron? Sí, fueron. Hago la inspiración del Espíritu Santo. Amén. El Señor de señores. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y por qué no les gusta? esta palabra. Prefieren leer una novel de detectives o misterios que leer esto. ¿Por qué es duro vivirla? porque esto corta. Penetra. Amén. Te enseña, te muestra quién somos nosotros, qué de verdad eres y eso nos duele y nos cala. Amén. Cuando alguien te dice uno, tú dices, dime la verdad y le dices la verdad a esa persona y ya no te habla para siempre pero le dijiste la verdad un amigo dice la verdad aunque le lastime al amigo. Amén. Y hay modo de decir la verdad, ¿verdad? En un modo constructivo. Amén. Amoroso, cariñoso y es la palabra de Dios. Uno la puede tomar como el amor me está hablando estas cartas de amor y otros leen la misma palabra y la ven que es una espada que está pero no lo es, es amor. Amén. Es todo como lo veamos, ¿verdad? Y como lo recibamos y en qué estado estemos. Si estamos saciados de la vida, si tienes más dinero que de los más ricos o tienes una cuenta buena bancaria, ¿amén? No tienes necesidad de nada. No tienes sed, no tienes hambre, todo lo tienes. Eso son muchas veces tristemente esas son las personas que no cuando les hablas de Dios dicen no necesito eso. ¿Por qué? Porque ellos están saciados de las cosas de este mundo y no están pensando de las cosas celestiales, no están pensando de la vida interna, están pensando de las cosas terrenales que son temporales. Aleluya. Todos abandonaron a Cristo menos Juan. Juan se quedó, Juan estuvo con los de aquí. Bueno, eran más damas que hombres que se quedaron, los demás se esparramaron. pero aquí en nuestro biciclo clave Jesús invitó a Tomás y estos son ocho días después de la aparación que fue describida por los discípulos a Tomás. Ocho días después están todos juntos y entra Jesús y se dedicó a Tomás. Pon tus dedos, mete tu mano como si él estuviera allí la semana pasada cuando este hombre dijo esas palabras y la verdad es que sí estuvo allí porque Jesús o Dios es omnipresente él está donde quiera amén a un tiempo gloria al Señor él conoce todo amén él ve todo amén nada se oculta al Señor amén amén gloria al Señor aleluya nada se oculta al Señor y eso lo digo por lo bueno nada se oculta al Señor amén aleluya el el fue herido sana las heridas emocionales de Pedro pero fue lastimado emocionalmente porque la palabra dice que él lloró lloró amarga por lo que había acontecido pero Jesús es el que sana todas las heridas amén no hay ninguna herida que él no pueda sanar no hay camino tan curvoso y chueco que él no puede enderezar amén gloria al Señor y uno no se puede ir tan lejos de él descarriado tan lejos que él no puede ir a buscar amén y no solo buscar pero hallar es lo importante amén gloria al Señor aleluya pero ¿por qué estaba tan desiodonado Tomás? ¿por qué? porque él vio todo lo que aconteció él al punto de ser crucificado el Señor muerto sepultado y guardado y dijo para 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 los ojos y esto lo digo para la humanidad era todo se acabó fin terminó en ese momento no se recordaban las palabras de él que al tercer día levantar ese templo se les fue esas palabras con el viento pero la solución es perder la esperanza no hay esperanza o saber que algo o alguien no es como se creía entendido pero Jesús vino y le mostró a él las huellas amén le mostró las huellas y Jesús le dijo no seas increíble sino creyente amén gloria al Señor aleluya en seguro de por ritos capítulo 6 y versículo 14 y 18 nos dice porque vosotros sois el templo del Dios viviente como Dios dijo habitaré y andaré entre ellos y ellos serán mi pueblo por lo cual salí de en medio de ellos apartados dice el Señor y no tocarías lo inmundos y yo os recibiré y seré para vosotros por padre y vosotros me serías hijos y hijas dice el Señor todo poderoso aleluya gloria 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 al Señor apartados dice el Señor amén y no toques lo inmundo no quiere decir que nosotros no vivemos en la comunidad no vamos a los sitios donde otras personas van amén pero lo que quiere decir es que nosotros nuestra vida nuestra vida nuestra conducta amén que la gente pueda ver que nosotros si somos apartados amén gloria al Señor aleluya apartados y la marca la señal o la contraseña que tiene contraseña Jesús apartados móviles debemos todos tenerlo verdad porque nos dicen que los tengan amén porque no queremos que nuestros aparatos se los roben y pueda la persona este aventajarse de la información que está sobre en ese aparato amén amén pero Dios nos deja una contraseña y son varias en Galatas capítulo 5 y versículo 22 nos dice estas son las señales amén esto es el fruto del Espíritu Santo y hay nueve hay nueve señales que Dios nos ha dado amén en el Espíritu Santo gloria al Señor en Galatas capítulo 5 versículo 22 amor amén gozo paz paciencia dignidad bondad fe mansedumbre templanza gloria al Señor son nueve nueve amén siempre amamos siempre tenemos gozo siempre tenemos paz siempre tenemos paciencia dignidad bondad siempre tienes la fe no importa que montaña se te pone enfrente no importa que gigante se te ponga enfrente tienes la fe amén de vencedor amén en Cristo Jesús mansedumbre y templanza no somos perfectos pero como dije anteriormente cuantos hemos orado esta mañana amén así es como estas nueve señales del Espíritu Santo el fruto del Espíritu Santo puede mostrarse nosotros si estamos marchando amén en sincronía con el Señor amén paso por paso amén Él ordena mi paso amén Él ilumina mi senda gloria al Señor si vamos caminando con Él paso por paso entonces entonces las nueve vamos a marcar las nueve pero cuando nos alejamos un poco cuando nos enfriamos un poco y cuando dejamos el primer amor Señor entonces las luces de los nueve no va a alumbrar somos marcados somos marcados gloria al Señor aleluya el apóstol Tomás como digo que la primera cosa que se nos viene a la mente es ver para creer el dudador el incrédulo esa es la estigma que tenemos de ese hombre pero si leemos más en la historia de él primeramente su nombre es arameo región arameo origión arameo y y su sobrenombre era Dimo que quiere decir doble o gemelo amén tenía gemelo pues su nombre lo indica amén pero no se habla de su gemelo pero tenía gemelo amén su hogar era de su origen era de Galilea ahí en Israel él animó a otros discípulos a regresar a Judea con Jesús y morir allí con él antes de la crucificación él le preguntó a Jesús a donde iba y Jesús le contestó amén él pide clara evidencia de la resurrección de Jesucristo y Jesús le dará clara evidencia de su resurrección amén pero él no se quedó en Judea él maquilizó en el oriente en Siria y en India a pesar del estigma que tenía él evangelizó en India y allí es donde murió él en India el dudador no dejes que el estigma que quizás tengamos de nuestro pasado nos reduzca y restringe lo que Dios quiere hacer con nosotros amén porque así es como vamos a hacer el ejemplo amén el testimonio la semana pasada estudiamos sobre el testimonio el testimonio es fuerte muchos de ustedes ustedes tienen su testimonio personal es el más fuerte que es fuerte amén porque nadie te puede decir eso no pasó tú lo viviste tú lo experimentaste amén así cuando dicen tú no recibiste el Espíritu Santo tú no has hablado en ley amén nosotros ya llegaste muy tarde para decirme eso amén porque somos nosotros testigos de lo que pasó en el día de Pentecostés amén capítulo 2 amén está aconteciendo hoy los milagros están aconteciendo hoy gloria al Señor el Señor de señores está en el trono amén gloria al Señor el reina para siempre gloria al Señor amén en Efiseos nos dice en él también vosotros habiendo oído en Efiseos capítulo 1 en versículo 13 se nos dice en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellados fuiste marcado amén gloria al Señor con el Espíritu Santo de la promesa que es que es las arras amén las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria gloria al Señor aleluya en el antiguo testamento en Isaías capítulo 6 versículo 9 a 10 nos dice que que cuando Isaías fue llamado por Dios amén le dijo que fuera y les predicara a esa gente y la palabra de Dios nos describe una ceguera espiritual de este pueblo dice oír bien y no entendías ver por cierto más no comprendías ni se convierta y haya para él sanidad la cocina ese es el contraste el que oye pero no entiende el que ve pero no cree amén y no se convierte no nos podemos convertir nosotros solos tiene que ver una muerte tiene que ver un arrepentimiento amén una condición en que uno sabe ante Dios quien somos y más que no somos amén y él es el que limpia los demás él es lo que hace de los demás amén aleluya y este contraste Dios nos da para que veamos y no sigamos como los que dice se describe en Isaías pero que seamos como se describe en Efesios amén gloria señor aleluya aleluya Dios Dios nos ha marcado a todos nosotros amén el mundo ha marcado a toda humanidad lo ha marcado con sus obras el pecado si si pudiéramos tener la vista espiritual pudiéramos ver las huellas las marcas los sellos todos nosotros no solo el mundo pero nosotros también y quizás nos avergüenzamos nosotros al ver como Dios nos ve pero aún Dios nos amó amén aún Dios nos amó amén en la condición que estábamos y en la condición que estamos hoy Dios sigue amando eso no cambia amén porque Él es amor amén el amor no se puede cambiar amén Él es amor aleluya todo esto lo ha hecho por el amor hacia nosotros por el amor hacia nosotros gloria al Señor aleluya aleluya marcados para la salvación tenemos el sello amén las arras que quiere decir eso como el down payment amén como se dice en español un down payment el precio principio el depósito bueno el depósito también pero hay otra palabra sí este que es como el down payment amén las arras el down payment que lo demás viene cosas mejores vienen amén amén cuando nosotros oramos y entramos a ese lugar con el Señor en ese lugar secreto y y y todo se pierde alrededor de ti y tú estás en la presencia de Dios lo sientes lo sabes porque ya no eres tú amén y el Espíritu Santo amén se apodera sobre ti y hablas en un idioma que no la comprendes pero el Espíritu está hablando a tu espíritu amén es como decir te están dando comida te están dando alimento amén gloria al Señor aleluya porque Él viene digo Él viene esa es la promesa que Él viene amén gloria al Señor es una promesa Él viene amén gloria al Señor ya vino la primera vez y va viene la segunda vez y va a recoger los suyos los que han creído los que han obedecido los que se han baptizado en su nombre amén y los que han sido sellados en el Espíritu Santo amén para los que están oyendo eso se puede encontrar en Hechos capítulo en un buen libro de Hechos es donde empezó la iglesia amén de Jesús en el Nuevo Testamento amén gloria al Señor después aleluya de tanto tiempo esperar aconteció y 120 personas que incluyó los discípulos que incluyó María la madre la madre de Jesús y sus hermanos amén ellos también estuvieron allí y ellos recibieron el Espíritu Santo y ellos hablaron en lengua así amén gloria al Señor amén si ellos lo necesitaban cuanto más nosotros amén aleluya gloria al Señor ya se nos terminó el tiempo gracias por su audiencia y esperamos vernos a la próxima que Dios los bendiga amén gracias amén ¡Gracias!